En Romanos 16, 16 dice, las iglesias, todas de Cristo, les saludan. ¿Cómo se llamaban las iglesias entonces? Iglesias de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo se llama la nuestra? Amén. No, ese es el mensaje. El mensaje está en Romanos 16, 25, en adelante. En la parte que dice 26, más bien, este secreto del plan de Dios se ha dado a conocer para que todas las naciones, para que en todas las naciones, crean y obedezcan. Pero dice que este es un plan, en el verso 25, secreto, pero que estuvo secreto desde antes que el mundo existiera. Pero ahora dado a conocer a todos. Entonces el Evangelio no es nuevo. Dado a conocer ahora, pero antes es más viejo que el mundo. Amén. Padre que estás en gloria, bendícenos con tu palabra, a través de tu palabra, y danos el alimento necesario, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oramos por las notas que vinieron, peticiones, necesidades, en el nombre de Cristo. Estamos orando por todas estas notas. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos todos a la Casa Grande. Bueno, en el capítulo final de Romanos, de Romanos, que estamos leyendo, capítulo 16, verso 25, se habla de la palabra que hay que creer y de la palabra que hay que obedecer. Dice, para que crean y obedezcan. Quiere decir que la palabra no es sólo para saberla, hay que obedecerla. Lo que dice la palabra, eso es saberla. Lo que hay que hacer de la palabra, eso es obedecerla. Generalmente, la reunión no se oye, dice, atrás. ¿Qué pasa? Con el sonido, atrás. ¿Se oye? No. ¿Ya? ¿Se está oyendo? Muy bien. Siempre me persigue el sonido, aunque no os iba yo, ¿eh? Alabemos a Dios, dice el verso 25. Porque esa palabra, la palabra de Dios, puede hacernos firmes. Entonces, la palabra firma. La palabra, oír la palabra, estarla oyendo, estarla sabiendo, para vivirla, afirma. Bueno, si usted se despega de la palabra, de oír la palabra, como algunos tienen por costumbre, dice Román o Hebreos. Algunos tienen por costumbre no reunirse. Esa es mala costumbre. Porque entonces, te aleja del conocimiento. Al no estarla oyendo, no estarla oyendo y oyendo, te pone distante. ¿No te has fijado que cuando dejas de venir a la iglesia, cuando vuelves, así después de haber estado un poco lejos, te sientes extraño, ¿no? Cuando dejas de hablar con una persona por un tiempo y después vuelves a hablar con esa persona, no estás en la misma confianza. Por eso hay que estar acostumbrándose a reunirse. Reunirse para afirmarse. Y dice que esa firmeza es por la enseñanza acerca de Jesucristo. Entonces, no nos debemos de reunir para oír temas diferentes de Cristo. ¿De qué interés tendrías en que vinieramos a dar disertaciones científicas, educativas, cualquiera cosa buena o como sea, pero no del tema de fondo que es el tema Jesucristo? Jesucristo. Jesucristo. Porque Él es la vida. Entonces, ¿cuántos años se estará predicando Cristo? Años, de años, de años. Y no se agota. Cualquier otro tema se agotaría o te agotaría. Cualquier otro tema aburre. Pero el de Cristo no. Adiós. 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 La enseñanza, dice, debe estar de acuerdo con lo que Dios ha revelado de su plan salvador. Entonces, hay que averiguar qué plan es el que tiene. Los ejemplos pasados, como el diluvio, había que averiguar para escapar del diluvio, o en el diluvio, había que saber el plan. Si no se hubiera sabido el plan, si no se hubiera revelado el plan, no hubieran hecho el arca, no hubiera habido escape, no hubiera habido mensaje, solo hubiera habido agua de juicios. Y se hubieran ahogado todos. Pero hubo uno que atendió la enseñanza, la palabra revelada. Y él fue el motivo del salvamento. Quiere decir que no vas a encontrar en ninguna otra parte que no sea en Cristo, el plan de salvación. Te van a decir que hay muchos planes. Te van a decir que hay muchos que salvan. No se salvan ni ellos. Te van a decir que hay muchos caminos. No hay. Uno. Uno se pregunta. ¿Por qué estaría oculto ese plan antes? Y dice antes de que el mundo existiera. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué sería? ¿Cómo se salvaban o no había perdidos antes? Pero estuvo oculto. En una versión dice, estuvo oculto a hombres y a ángeles. Porque si el plan lo hubieran sabido los ángeles caídos, o los príncipes de los mundos, lo hubieran comunicado. Y no llevan a la cruz a Cristo. Quiere decir que era un plan preconcebido no revelarlo. No revelarlo por un tiempo. Pero, a su tiempo, ese secreto fue revelado. Bueno, nosotros nos tocó vivir en el tiempo de la revelación, pues. No especulemos a quienes no se les revelaría, quienes lo ignoraron. ¿Por qué lo ignoraron? Seguramente, si alguna vez estuvieron en Dios, y todos estuvieron en Dios, supieron de Dios. Ahora, ¿por qué les ocultó Dios el plan? A muchos. A muchísimos. ¿Por qué no le reveló el plan a Luzbel? Por supuesto que Luzbel lo había sabido antes. No el plan. Haber sabido de Dios. Salió de ahí. Pero, ¿por qué no le revelaron el plan Salvador? No se lo revelaron. No se lo revelaron. Y cuando vino Luzbel como diablo, aquí, y vio a Cristo, quiso que se le revelara. A ver, tú eres hijo de Dios, ¿no? Sí. Lo estaba probando, ¿eh? Si eres, haz esto, haz aquello, haz lo otro. No lo hizo. Ah, entonces, entonces no eres. No se reveló. Llega Herodes, Herodes, Caifás, y toda esa serie de reyesuelos. Y le dicen, tú eres famoso, Jesús. ¿Por qué no me haces un milagro para que yo crea en ti? Ni le contestó. A la mujer de aquella de la hemorragia, ni le pidió permiso, le tocó el manto, y milagro. ¿Por qué no se reveló a Herodes? ¿Por qué no se reveló a Caifás? ¿Por qué no se reveló a Luzbel? ¿O a Satán? ¿Y por qué se le reveló a usted? Este secreto del plan, Dios lo ha dado a conocer, dice ahora. ¿Por qué no se reveló a todos los que están en las naciones? Para que crean y obedezcan. ¿Por qué no se conformó con decir, para que crean nada más? Porque hay mucha gente que anda queriendo averiguar, queriendo saber, ¿para qué? Para nada. Para decir que sabe. Y no se da cuenta que está carriendo para él, si no obedece, mayor condenación. O sea que va a tener mayor condenación uno que estuvo oyendo los mensajes todas las noches que el que nunca oió un mensaje. Aunque el hecho de no haber oído un mensaje, como el ladrón de la cruz, no quiere decir que no hubiera sabido. Porque Dios se da a conocer por lo que hace, por sus obras. Aparte es que el hombre no lo quiera ver. ni lo quiera atender. Bueno, ¿para qué usted quiere saber más cada día de la palabra? ¿Para predicar? ¿Para que digan que cómo sabe? ¿Para que deslumbre a alguien? Usted no ha sabido la última, mire, tal cosa. ¿Cómo sabe? Eso me suena como aquel aquel que me dijo una vez, mire, anoche predicó en una iglesia, me dijo, ese sí, me dijo. Como quien dice usted, no, pero ese sí. Entonces le dije yo, ¿y de qué predicó ese sí? Ah, mire, era tan profundo, me dijo, que yo no le entendí nada. ¿Quién más profundo que Cristo? En la palabra. Y hasta los niños le entendían. Entonces no se trata de que cada uno venga con su diccionario en vez de la Biblia para ver las palabras difíciles. Se trata de poner sencillo lo difícil. Para que lo entiendan. Los niños llegaban y les tocaba la cabeza al Señor y los muchachitos se reían con Él porque les hablaba de chivitos y de cascadas y de agua pura y cosas así. Y no por eso el Señor se rebajó a que era muy sencillo, era profundo. El mejor maestro no es el que solo habla profundidades. El mejor maestro es que aunque hable profundidades parece sencillo lo que dice. El arte del maestro es hacer sencillo lo difícil. Solo entendió lo que leyó pero lo puso clarito a la gente. Ese es el buen maestro. El maestro que no sabe ni qué dijo ese está peor que en los alumnos. Yo conocí uno un hombre de esos pedantes que hay muchos en el mundo. Aquí no hay ni uno pero en el mundo hay. Le invitaron una vez a predicar en la sociedad de jóvenes de aquella iglesia donde yo estaba antes y entonces lo pusieron a predicar hasta el modo de llegar era pedante el hombre. Y habló cosas difíciles. Estaba de moda que la la fisión atómica y que y que la la cibernética y la no sé qué y la no sé cuánto. Y como había uno ahí que le cayó mal que estuviera hablando difícil el otro. Y sabía que era un no era muy aventajado que digamos sino que era un presumido. Entonces le dijo perdone hermano le dijo estaba sentado ahí enfrente. Me quisiera explicar qué quiso decir con eso. Y le decía el el que estaba predicando disertando todas esas incoherencias que ni él mismo entendía le decía al que estaba dirigiendo siga cantando siga cantando porque no pudo contestar. Lo avergonzaron. Él lo que hizo fue copiar palabras difíciles y se puso ahí. ¿Para qué tanto brinco si el terreno está plano hermano? Pecar es pecar no pecar es santificarse bueno ¿Para qué explicarlo más? Me querría decir hermano que quiso decir usted con eso de no pecar ah pues no pecar lo que pasa es que si uno uno se hace pero mire que bien oye lo que le conviene a uno ¿verdad? Este plan secreto de Dios se ha dado a conocer en todas las naciones para que crean y obedezcan no es solo por saber hermano por eso cuando se reúnen grandes ponencias grandes tesis grandes conferencias que cosas se hablan ahí ¿verdad? pero de todo eso no sacan nada hermano no hacen nada el Señor una vez pasó con sus discípulos porque no tenía ni templo donde predicar pasó con sus discípulos y estaban los los catedráticos de Moisés estaban ahí disertando y se paró el Señor con sus discípulos y le dijo oigan que bonito ¿verdad? como habla y aquellos oyeron a ese pico de oro y le dijo el Señor hagan todo lo que Él dice está muy bueno muy correcto pero no hagan todo lo que Él hace porque una cosa es decir y otra cosa es hacer hermano el Evangelio tiene que ser vida no tiene que ser nada más disertación bla 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 no demagogia espiritual no ¿para qué tanta cosa? ¿para qué tanta fórmula hermano? ¿para qué tanta explicación si no lo van a hacer hermano? ¿para qué tanta enseñanza en la universidad si no hay modo que se reciban hermano? ahí están mañana tarde y noche en la universidad oyéndola las disertaciones y no llegan al examen ¿qué diría usted de una que alguien que le están enseñando a hacer bien hechas las sillas con una evanistería fina preciosa le dan todas las instrucciones pero nunca lo ve hacer una silla hermano ¿para qué aprendió? y cuando hace una lo hace todo quiere decir que la enseñanza no funciona si no cuaja si no es vida ¿para qué tener aquí todo? si no se hace realidad ¿para qué? por eso el señor disipulaba y él estaba con ellos y les decía ¿cómo hacer las cosas? ¿cómo andar? y no sólo cómo saber disipular es mucho más importante que sólo predicar predicar es sólo hagan lo que yo estoy diciendo porque está aquí eso es predicar pero disipular es hagan lo que yo estoy viviendo porque está aquí entonces le decía a los hermanos pastores ahora en la mañana cuando se disipula se sabe a qué hora se levanta el disipulador a qué cómo duerme si ronca si no ronca cómo come a qué horas come cómo comparte cómo es su carácter siempre está de buen humor o siempre está bien bravo por eso es difícil predicar en casa porque dicen los hijos poco ¿verdad? papá ¿desde cuándo? pero si hay vivencia no se tiene que hablar mucho no se tiene que hablar mucho yo no encuentro en el génesis que no haya explicado mucho posiblemente lo hizo pero no dice ahí que le haya explicado mucho a los hijos a los de afuera les decían va a ir a mover entre en al arca y quizás los hijos cuando oyeron la primera vez dijeron papá está chiflado se chifló papá miren que antes trabajaba ahora está va a predicarle a la gente que ni lo oyen pero los hijos se fijaron en el cambio de papá y cuando vieron que papá estaba diferente totalmente entregado a algo permanente le pusieron atención y fueron los primeros que entraron y los únicos los demás afuera con esto quiero decir que es más importante vivir aunque no somos de chavos de perfección más importante vivir que predicar nada más alguien me preguntó miren hermano como hago con mis hijos para que que yo los instruya y para que yo los pues le dije miren pues realmente cuesta con los muchachos sobre todo cuando miren que uno vive al revés de lo que está predicando llévate mi hijita a mis hijos a la escuela americana es bueno que vaya a la escuela americana y él agarra para donde tía Lola o si no se dejan llevar por la corriente yo conocí un hermano que me decía yo no veía que siempre llegaba con sus dos muchachitos en vez de llegar con la señora dos muchachitos a la escuela dominical y llegaba tarde siempre llegaba tarde hasta que yo le pregunté mire al fin porque este viene tarde y su esposa cállese si ese es mi cruz me dijo ¿por qué? porque fíjese que para traer a mis hijos así arreglados como los mira los domingos me los llevo a la aurora me dijo así le digo a mi mujer y como mi mujer la llevaba a la aurora y ya se había aburrido ir a la aurora cada domingo entonces yo seguí yendo a la aurora pero la aurora es aquí me dijo porque cojo para la aurora y mi mujer no me acompaña el domingo y me vengo para acá así que cuando regresa la señora le pregunta ¿qué tal están los micos? ¿qué micos? si nos tuviera ahí ahora imagínese usted un esposo que tiene que hacer esas esas vueltas estando recto el camino miedo a la señora mejor que para la aurora agarra que aurora a la aurora que la lleve a ella y que se venga el paracaba quedaría muy bien en la aurora sale porque entonces nosotros no estamos en el evangelio solo para aprender y saber un hombre me dijo una vez él era pentecostal le llamaban ese tiempo ministro de pentecostal que no me gusta esa palabra parece costal ¿verdad? es pentecostés ¿verdad? bueno pero él era pentecostal entonces me dijo un día hermano ¿y usted por qué habla de dones? donde si los dones son peligrosos me dijo y le dije ¿no cree usted en los dones? del espíritu aquí están mire sí, sí ahí están me dijo ahí están sí, ya sé que ahí están en la biblia pues entonces le dije yo ¿y entonces para qué cree usted que están ahí? solo para que usted sepa que están ahí o que se salgan de la biblia y los viva es que se arma de dos hilos es peligroso entonces ¿qué quiere decir que es peligrosa la biblia? entonces mejor nos la leamos ¿para qué? peligroso peligroso efecios peligroso romanos peligroso y como no hay nada para los guatemaltecos ¿dónde está el mensaje? a una hermana le dijeron no estoy leyendo mucho los salmos porque los salmos son para los judíos y toda llorosa la hermana me dijo fíjese que dice que los salmos son para los judíos así dice el pastor entonces le dije yo ¿y la carta a los oficios para quién es? para los de éfeso me dijo ya nos dejaron solo con la pasta le dije ¿para quién es? es el mensaje para todas las naciones para que le obedezcan efecianos de Guatemala gálatas de Misco tesalonicenses de Amatitlán si fuera para los de éfeso que lo leyeron la primera vez si ellos ya están con el señor hermano ellos están allá lo que tenemos que oír el mensaje de éfeso y de gálatas son los que estamos aquí aleluya un aplauso fuerte barcelino el otro día yo empecé leyendo la carta a los corintios la carta a los corintios primera corintios entonces yo empecé y les dije hermanos vamos a leer el pasaje del mensaje y les dije primero corintios 1 vamos a ver les dije miren a Pablo a los hermanos de la iglesia de Dios que está en Guatemala hermano me dijeron está en Corinto Corinto si pero los corintianos de Guatemala les dije porque los de Corinto Corinto ya no están a los que iba dirigida la palabra esa ya no están ahora va dirigida a los de como los de Corinto que en cualquier lugar invocan el mismo nombre que invocaron ellos nosotros somos muy muy aliviados porque decimos las maldiciones para los judíos pobres los judíos y todas las bendiciones para nosotros dicen y nosotros somos peor que los de Hebreos hermano las bendiciones alguien me preguntó mire hermano y las bendiciones eran para Israel verdad si para los de Israel espiritual le dije no 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 para los de Israel me dijo si hermano los de Israel pero que eran espirituales como si es que yo leo que ese era para Israel hermano necio verdad le digo mire mire no sea tuntún hermano mire 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 dígame usted quien quien hebreo alcanzó promesas sin fe ah si ninguno me dijo tenía que poner fe muy bien entonces él alcanzó la promesa por la fe y no por hebreo y ahora quienes alcanzan la promesa le dije los que tengan fe hoy aunque no sean hebreos entonces a los hebreos de fe y a los guatemaltecos de fe Dios les llama a ellos y a nosotros Israel de Dios así que usted es guatemalteco pero es pura israelita de Dios gloria a Dios porque si no es del Israel espiritual entonces no alcanza nada ahora estábamos platicando con un grupo de pastores le digo mire mire hermano nosotros somos responsables de como como conjunto de gente no somos responsables como individuos nada más ah como no hermano si la salvación es personal y hay razón si es personal pero oígame la familia de Lot de eso estábamos hablando la familia de Lot quien la llevó a Sodoma Lot pero dice que Lot no se contaminó Lot dice no pecó en Sodoma pero su familia sí y yo imagino una conversación Lot en Sodoma por asuntos de negocio porque no no estaba contaminado dice que se ardía su corazón se enardecía de ver tanto pecado pero no había mon que se fuera de ahí por sus negocios yo me imagino que le dijo a una de sus hijas hija cómo estás con ese Sodomita tan feo hasta el andado qué raro y le dijo papá es imaginario no me va a pedir el versículo papá y quién nos trajo aquí pues acá se nos venimos usted nos trajo y le vio la cara a la señora y la señora le dijo ya viste ya viste ya viste tú nos trajiste bueno él escapó ileso él Lot pero la señora no escapó ilesa y las hijas tampoco y los hijos se achicharraron en Sodoma porque los ángeles llegaron a salvar a los de la casa de Lot que estaban en la casa sácalos que tienes aquí y al ver las genealogías se ve que tenía hijos y sólo escaparon las dos mujeres las dos hijas y qué escapadita hermano eran hijas que mejor se hubieran quedado en Sodoma salieron de Sodoma pero no sacaron Sodoma de aquí por culpa de quién nota nota hermano como la desobediencia de un padre contaminó la familia aunque él escapó ileso llegó muy bien a Soar la señora se le quedó en el camino se le atrancó en el camino él hizo un berrinche más pero como él dependía del alto mando con faldas entonces por poco se queda ahí hasta que ahí rompió las faldas le dijo mi hijita lo siento mucho yo te he seguido te he obedecido prácticamente me han manejado pero aquí te quedas viejita ni se despidió porque ya estaba tía esa la señora para qué se hizo el plan de salvación de la familia de Lot para que lo viviera no para que lo supiera nada más la vida del del salvamento de Lot y por eso el Señor dijo acuérdense de los días de Lot y acuérdense de la mujer de Lot en otras palabras miren lo que le pasó a la mujer miren lo que le pasó a las hijas miren lo que le pasó a él porque porque Lot vivió la salida la señora medio vivió la salida las hijas hicieron como que salían y salieron pero contaminadas pero el punto es ¿por qué no fue vida para ellas? el mensaje de salvación y aún para Lot lo tuvieron que coger del brazo Lot apúrate hombre que está haciendo maletas vámosle para afuera y lo agarraron del brazo y a las dos hijas que no querían salir también los ángeles las van vamos porque eso se va a destruir y no lo vamos a poder hacer si ustedes todavía están aquí bueno vamos allá salieron corriendo la señora ya tenía todos sus chunches su espejo y todas las peinetas y todas las cosas hasta eso se le olvidó porque salió corriendo yo creo que por eso vio para atrás olvidó todos sus menjurjes los tubos bueno no es malo arreglarse pero pero no tanto como para no salir huyendo ¿para qué es el evangelio? para obedecerlo para vivirlo vamos a ver ¿cuánto tiempo tiene de venir a oír palabras usted aquí? no me diga porque ya más o menos calculo ahora sabe más que antes ¿pero vive mejor que antes? dijo un predicador dijo nosotros somos solo enseñadores y dijo bien dijo lo que hacemos con tanta disertación es mejorar los cuentos están más bonitos los cultos ahora que el año pasado pero la gente está peor dice entonces no se trata de mejorar los cultos se trata de mejorar la gente que bonita que culto lindo mejor gente agradable a Dios aunque el culto tengo que aprender gloria a Dios gloria a Dios así que la carta de Pablo es a los a los romanos de Guatemala alabemos a Dios para que nos afirme que la enseñanza sea acerca de Jesucristo que esté revelado para nosotros el plan secreto que lo obedezcamos y escapemos eso es todo el plan claro no vamos a tener tiempo de disertar del plan esta noche pero para que es el plan usted planea un viaje pero si no lo ejecuta se quedó en plan tiene que vivirlo pero si solo se queda plan y plan yo conocí un hombre hermano me deslumbró cuando me presentó los planes que tenía para un asunto que teníamos que hacer que planes hermano en colores hoja y hoja en una pizarra y dije es una maravilla eso si se hubiera realizado pues maravilloso yo lo entendí bien el hombre se deleitaba y en colores y mire esto y lo otro y lo demás allá nunca lo hizo nunca lo hizo y el otro día me andaba buscando para otro plan ay Dios le mandé a decir hagamos el primero primero y hacemos el segundo porque no es hermano solo estar hablando si Pablo decía yo cuando llegué a predicar decía no llegué con excelencia de palabra para que vuestra fe no dependa de la no dependa de la sabiduría llegué con el poder mutante del espíritu para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría humana a ver un aplauso quiere eso ¿verdad? ¿quiere eso? ¿o cree usted que cuando llegue al cielo lo van a poner ahora ahora disertanos sobre la carta a los romanos en el cielo humano no en el cielo no te van a hacer ahora una perorata ahí ahora predica no si por eso es que el Señor va a transformar aquí aquí en la tierra porque es para que nos vean aquí en el cielo no vamos a admirar a nadie si allá están mejor que nosotros aquí donde donde van a estar los hombres en sus mismas pasadas y el Señor va a bajar y va a transformar a los de él y los va a mostrar al mundo ahí quiero ver ahí te quiero ver escopeta la escopeta hermano no es asunto de que la estás aceitando que la estás y me hace apuntar y voy en la posición y todo y va frente al león y es la última temblada hermano mejor a la hora del león el escopetazo le voy a poner biblia porque eso del león eso no es de Lion King mire le voy a poner biblia elías era un un cazador de Dios pero lo preparó Dios hermano ese era mensajero ya cuando estaba listo le dijo ahora te vas a un a un arroyo por allá te escondes señor y para eso me entrenaste a hablar para que me esconda tú te escondes y ahí te voy a bendecir bueno si tú me dices ahí voy pues pues me prepararon me prepararon para inmunecer allá estaba hermano como tres años sin un solo mensaje y le hervía la boca por predicar pero ni cucarachas había ya quienes predican y el pueblo de Israel en desbandada a los tres años y tanto le dijo elías ahora sal tres años de estarse aguantando hermano y lo subió al monte carmelo un mensaje y se trajo a todo Israel un mensaje si no lo hubiera preparado Dios hubiera predicado miles de mensajes y no se convierte en miel pero lo preparó Dios de tal manera vivió lo del arroyo vivió lo de la Buda de Zareta vivió esto vivió lo otro y le dijo ahora Elías ve y predica esa vida y vas a ver que pasa todo Israel en el monte carmelo cayó rendido ahora note se rendió a él pero salió yendo se convirtieron nunca está uno lo suficientemente preparado para ser el modelo una mujer le dijo le hizo así te voy a matar porque mataste mis profetas y salió huyendo Elías y eso que estaba en victoria que tal si hubiera estado en derrota y se fue a llorar por allá tuvo que llegar el señor envió un ángel y después llegó el señor Elías y que haces encuadrado ah señor tú también me mandaste al arroyo un tiempo no pero ahora es de salir sí señor pero estoy triste porque no soy mejor que mis padres y el eneuro ahí llora llora que llora le dijo un ángel llévale un poco un vaso de agua y el ángel llegó con Elías y le puso un vaso de agua Elías vio el agua ni agua quiero tomarse para qué si ya ya mejor me muero el ángel lo despertó le dijo toma y como no tenía mucho ánimo le puso una torta del cielo le dijo come bueno al fin acaba de haber tenido hambre se la comió y aquel que estaba en el enero así cuando tragó la torta del cielo corrió 40 días y 40 noches y eso que estaba triste que tal si danzando se come la torta revienta hermano levante sus manos al cielo los músicos fueron sorprendidos los músicos fueron sorprendidos levanten sus manos ¿quiere usted saber o hacer? pues las dos cosas porque no se puede hacer lo que no se sabe que es pero si solo lo va a saber va a ser un sabio chamuscado pero si quiere usted saber para hacer diferente los hacedores de la palabra son los bendecidos dice no son los oidores sino los hacedores sino los hacedores ¿quién es mi hermano? ¿quién es mi madre? dijo el Señor sino el que hace la voluntad de mi padre y puso un ejemplo un padre tenía dos hijos vea mi niña sí señor pero no fue solo dijo pero no fue el otro dijo no no voy pero arrepentido fue ¿qué se hizo? aunque había dicho que no pero fue aunque en un principio no entendíamos ¿por qué? pero fuimos al plan divino de la salvación ¿qué se hizo? y el que hace fundamenta su casa en la roca y el que solo dice fundamenta su casa en la arena y se cae solo es palabra y no hay poder aleluya aleluya alábele alábele gloria a Dios gloria a Dios